hola muchachos entender la política exterior de chile en el concepto político parece que nos va muy bien por lo menos así lo define paulo ortúzar en la columna de la tercera hoy día domingo donde habla de la degradación internacional de chile la política exterior chile preocupado en el ámbito especialmente con el tema de israel preocupado de palestina pero no de la situación geopolítica y también exterior que hoy día nos compete directamente con los países vecinos entre ellos por ejemplo la cuestión venezolana y el secuestro posterior del ronald ojeda y como fuera poco frente a esto nos encontramos sobre una situación geopolítica compleja los amigos del pc a compañeros que apoyan tanto irán maduro o la escuanos o incluso el régimen de corea del norte entonces la pregunta geopolítica geopolítica que queda abierta hoy día es básicamente el concepto que nosotros tenemos en relación a los países vecinos el caso de argentina donde borí se japta de ser un buen lector y historiador nacional debe saber que toda debilidad chilena ha sido explotada por países ultra vecinos pero no a favor de chile sino a favor de ellos mismos y como fuera poco este suicido suicida el daño que de cierta forma tiene como propuesta borix especialmente en las capacidades de defender de defender y aquí hay una pregunta muy muy fundamental y también preocupante la capacidad de defendernos de los tres países fronterizos porque aparece este concepto hoy día frente a una realidad que nosotros tenemos compleja con bolivia que constantemente y cada cierto tiempo nuevamente vuelve al tema de la salida al mar 2 el tema de perú que aparece parece un poco bajo tierra pero cada cierto tiempo aparecen nuevos mesías o nueva incurrencia política que lo hace de cierta forma tal en el primer nivel y ahora tenemos un tema que aparece que hoy día de cierta forma que es un revés se trata nada menos que el del señor mil ley que se postuló y se ha estado postulando como un aliado estratégico hacia los estados unidos y dentro de la región es decir nosotros somos los mesías los nuevos salvadores de américa latina hay apoyado de cierta forma por estados unidos sería un aliado estratégico en la región para estados unidos donde se habla de rearme argentino yo le subí un vídeo hace poco de la propuesta y de los dineros que le ha dado argentina de parte de los estados unidos para compras militares y hay que ver dos cosas la consecuencia de estos refuerzos o intereses soberanos que incluye lo siguiente la antártida por un lado las malvinas y de seguro el campo hielo sur entonces frente a esta realidad un gobierno que es gobernado por el partido comunista que para mi parecer debería ser considerado como grupo terrorista como jamás a ese nivel porque son encargados de desestabilizar las economías las políticas de cualquier gobierno lo digo sin ningún temor creo que hoy día el partido comunista quiere tener un protagonismo pero copiando las malas políticas antiguas miren le voy a colocar un caso tácito el partido comunista fue el que quería destituir a piñera junto con toda la izquierda incluso lo llevaron ante una acusación constitucional cosa que busquemos un par de meses un par de años atrás y nos daremos cuenta cuando con la piñera el tema de esta relación poco clara poco decidida de parte de bori frente a estas tres realidades que tenemos hoy día en américa latina especialmente nosotros con bolivia con perú y con argentina hoy día yo le he mencionado varias veces que nosotros tenemos cuestiones que nos podrían llevar a otro estatus geopolítico incluso militar uno por el lado de campo yelo sur otro por el tema de la plataforma marina cuál es la situación geopolítica que hoy día presenta el gobierno de chile o cuál la relación directa de la embajada de chile o los embajadores chilenos frente a estas realidades al parecer ninguna tenemos no hay embajada en bolivia ningún consulado no hay una solución con el tema de la migración lo cual no ha llevado de cierta forma a tener una frontera constantemente abierta sin ningún tipo de control entonces qué rol juegan las fuerzas armadas frente a esto al parecer muy poca al parecer casi nada aquí se han demostrado dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta uno la debilidad que tenemos a nivel frontera de arica a lo más extremo de chile el segundo elemento las pocas capacidades que tienen las fuerzas armadas de hacer o en este caso hacer respetar las fuerzas las fronteras este es un tema geopolítico este es un tema básicamente por un lado de conveniencias personales que al final son superiores a un estado común con este caso sería por ejemplo el tema de poder solucionar ciertos temas o ciertos conflictos que son de estado pasan a ser algo personal estamos jugando con la seguridad y la soberanía nacional en resumidas cuentas un borix que al final le quedó grande el poncho y la